Little Valley Youtuber 2 Mayo, 2002 colombiana. ¿Quién es Little Valley? Valentina Garzón mejor conocida como Little Valley es una de las youtubers más destacadas de la actualidad, hace blogs, retos, tags entre muchos otros. Little Valley nació el 2 de mayo del 2002 y es mejor conocida por ser la hermana menor de la también Joruber Poché del canal Calle y Poché. Datos personales de Little Valley, nombre completo. Valentina Garzón mejor conocida Little Valley fecha de nacimiento 2 mayo 2002 nacionalidad colombiana signo zodiacal tauro ocupación youtuber originaria de Bogotá Colombia hermanas Poché famoso por. Vídeos en Youtube. Altura. 1,66 centímetros. Peso. 58 kilogramos. Raza. Latina. Color de ojos. Café. Color de piel. Morena. Color de cabello. Café. Preferencia sexual. Heterosexual. Biografía de Little Valley estudio en la escuela Missy de teatro musical para desarrollar más sus talentos actorales y artísticos pero sobre todo aprendió a cantar gracias a los grandes maestros que tuvo y que le dieron las armas suficientes para que llegado el momento Little Valley pudiera demostrar que no solo era una simple aficionada sino que realmente tenía un talento nato. Una vez dominado un poco el canto decidió convertirse en youtuber iniciando haciendo covers de otros cantantes lo que sin duda le ayudó e impulsó para convertirse en una de las más famosas youtuberas de Colombia a su corta edad pero también recibió el apoyo de su hermana la también youtuber Poché quien mantiene una relación lésbica con Calle. Tal vez te interese. Biografía de Poché Little Valley se describe a sí misma como una amante del maquillaje, las tendencias de moda, la belleza, el estilo de vida y con su peculiar forma de ser y carisma ha logrado obtener miles de seguidores en muy corto tiempo. Valentina como la llaman sus amigos y familiares pero Little Valley como nosotros la conocemos demuestra que llegó para quedarse dentro del gusto del público gracias a los vídeos que sube constantemente y donde podemos ver y conocer un poco más sobre esta hermosa y talentosa chica. El 2019 fue sin duda un gran año para la youtuber pues Little Valley fue nominada a los Kids Choice Hours México 2019 en la categoría artista revelación del año enfrentándose contra Andrew Ponch, Ana Emilia y Joaquín Bondone quien finalmente fue él el gran ganador de la noche. Aún así Little Valley comentó, wow es como un sueño, yo soñaba desde chiquita y me siento muy afortunada de estar nominada con personas tan talentosas y con quienes comparto la eterna. En 2020 la youtuber Little Valley continuó con gran éxito con su carrera dentro de la plataforma de vídeos y logrando que cada vez más y más gente se identificara con su contenido y se suscribiera a su canal el cual no dejó de crecer y al contrario cada vez con más followers y views, consagrando en dicho año realmente su carrera como youtuber. Entre los vídeos más exitosos de Little Valley se encuentran culpables cover de Manuel Turizo, me gradué, me soltaste cover de Jessie y Joy, pa' callar tus penas cover de Camila Gallardo, contesto 100 preguntas en 5 minutos, aul de cumpleaños, experiencias paranormales, preguntas que he evadido, que recibí en navidad, alístate conmigo, no hay nadie más cover de Sebastián Yatra, entre muchos más, todos logrando millones de reproducciones demostrando que su popularidad en Youtube seguía creciendo cada vez más. La carrera de Little Valley como influencer, youtuber y recientemente como tiktoker está imparable y en algunas ocasiones ha comentado que le encantaría poder ingresar al mundo del espectáculo y no quedarse simplemente como una estrella de internet por lo que Little Valley se está preparando día a día para algún día incursionar en otros ámbitos del espectáculo y algún día no muy lejano se asocie su nombre Little Valley a proyectos de calibre internacional. Curiosidades y cosas que no sabías de Little Valley. Sus colores favoritos son el rosa y el blanco cuando iba a la escuela estuvo en tres colegios diferentes su gran sueño es ser actriz y cantante la gente cree que Little Valley se parece mucho poché su comida favorita es la pizza, sushi y la la sarnaglé es la serie favorita de Little Valley aunque mucha gente le decía ella nunca imaginó que su hermana fuera lesbiana ella quedó en shock cuando se enteró de calle y poché pero no entendía lo que pasaba pero no de mala forma sino de incredulidad considera a calle como una hermana si no fuera de Colombia le gustaría ser mexicana de chiquita dormía con sus papás porque le daba miedo dormir sola le molesta mucho de las personas que sean mentirosas o hipócritas hizo una versión del tema devuélveme el corazón de Sebastián Yatra en octubre del 2017 siendo uno de los más famosos de su carrera. Bajo la misma estrella es la película favorita de Little Valley no apoyó las palabras de Kika Nieto sobre los homosexuales le enoja cuando una persona le hace cosquillas y ella no quiere que le hagan su persona favorita de su familia es su papá le gustaría tener tres hijos en junio del 2019 asistió a los premios Meow por primera vez. Little Valley si se considera creyente de Dios y también en los fantasmas se considera bastante celosa y se estresa muy rápido Little Valley tuvo una relación de más de dos años con su novio llamado Nico se cambió de escuela porque salía a las cuatro y no le daba tiempo de ir a clases de canto y actuación pero en su nueva escuela fue peor y mejor decidió dejar de estudiar. Sintió algo muy raro cuando por primera vez alguien le pidió una foto en la calle creyó que ella también era lesbiana porque su hermana lo era pero pronto descubrió que no le encantó el libro de calle y poché. Pack de Little Valley aunque en las redes sociales y en internet la gente busca mucho el pack de Little Valley o fotos en los que se pueda ver con poca ropa o en poses sensuales la verdad es que en la actualidad no existe ningún pack de Little Valley más que aquellas fotos que el artista ha publicado en sus propias redes y que podrían considerarse como sexys. ¿De cuánto es la fortuna de Little Valley? Esta es una de las preguntas que la gente más se hace sobre Little Valley y aunque siempre la terminan respondiendo en otras páginas con un no se sabe o depende si hay algunas estimaciones que varios portales web mencionan. Sin embargo no es posible hacer un cálculo exacto sobre la fortuna de esta gran estrella que es Little Valley dentro del del medio del espectáculo aún así más que estar interesados en la fortuna de una persona lo importante es el talento que tiene y que ha hecho que esté dentro de las grandes figuras del medio del espectáculo internacional. Sin duda la carrera de esta gran estrella Little Valley seguirá en ascenso y nosotros estaremos atentos a todo lo que ocurra a su alrededor así que te invitamos a que no te despegues de nuestra página para las próximas actualizaciones que tendremos en la vida trayectoria historia y biografía de Little Valley. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!